Eeeh ¿Y qué? Pasechebrería Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manager 2018 Y vamos a continuar Estamos aquí con el Madrid, ya sabéis Estamos en febrero, estamos a finales de febrero En un momento clave En un momento clave de la temporada, podríamos decir Con partidos importantes de Liga, de Copa Y por supuesto De Champions, bueno, ya la Copa la terminamos realmente A ver, la terminamos La dejamos vista para sentencia Para sentencia en la final Que veremos dentro de un tiempo Y bueno, la Liga, pues sí, lo que decíamos Tenemos partidos importantes en Liga Creo que hoy no vamos a ver el partido contra la Tottenham de Champions El partido de vuelta, pero bueno Veremos algo Por cierto, habéis visto por aquí Que cuando acabé el episodio anterior Hice los exámenes aquí De los De los entrenadores que tenemos, ¿no? Y solo aprobó uno Solo aprobó uno de los cuatro Increíble la estadística En fin, volvemos a la Liga Volvemos En este caso contra el Valencia Partido contra el Valencia Y partido que, bueno Vamos a ir, yo creo con los suplentes Yo creo con los suplentes, ¿no? Porque Aquí yo creo que lo que teníamos pensado Era jugar contra los suplentes en Liga Y dejar la Champions para los titulares Así que Aquí deberían de jugar los suplentes Contra el Valencia Vamos a ponerlos Los titulares veis que están bien Pero después tenemos un partido ahí Contra Sevilla Que Que también es importante, ¿no? Realmente este Valencia No es que no lo sea Pero No sé, la verdad es que es una situación complicada Es una situación bastante complicada Sí, me olvidó hacer esto Sabía que tenía que hacer algo Y era esto, ¿no? Hacer la alineación suplente Porque la alineación suplente Sabéis que Ya no es esta realmente, ¿no? Tenemos a Nacho en el lateral A la equipa mecánica no de central Y realmente Estamos jugando con dos puntas, ¿no? Estamos jugando así Con lo capaz que cede en una banda Asensión a la otra Y arriba Dolberg Junto a Borja Mayoral También puede entrar por ahí Vinicius Pero bueno La formación que más estamos utilizando Realmente es esta, ¿no? Vale, pues venga Vamos a Vamos a ponerla Y yo no pondría a nadie más en el banque Yo creo que sí, estamos bien El que no me termina de convencer Ya sabéis, es Lucas Vázquez De hecho, voy a poner a Vinicius Voy a poner a Vinicius Lo voy a poner en la izquierda Que es su lado Y vamos a jugar con Borja Y Dolberg Arriba Asensio en la derecha Kovacic y Ceballos en el medio Defensa con Teo Vallejupamecano Nacho y en la portería Kepa Eh... Sabéis que se me ha olvidado Cargar la táctica, ¿no? De hecho, podría guardar esta táctica Sí, sí, sí Claro, sí, voy a guardar esta táctica ya directamente Claro, tío, tiene sentido Sí Guardo esta táctica y ya está Sí, es al final la que siempre estamos usando con los suplentes, ¿no? Vamos allá, tío Real Madrid-Valencia Claro, se me ha olvidado Claro, claro No, lo he hecho mal Lo he hecho mal Vamos a parar un momento A ver si A ver si puedo tocarlo ahora en medio del partido Y si no, pues lo hago ahora afuera O cuando sea Vale, ¿puedo cargar táctica? Sí, ¿puedo cargar táctica? Lo que no sé si puedo guardar táctica Vale, lo que quería hacer era Poner a los jugadores bien en su posición Porque los de arriba sí estaban bien puestos Pero el resto no Bueno, el resto Teo y Kepa Son los que estaban mal Vale, ¿podemos guardar la táctica? Vale, la guardamos aquí como táctica B Vale, ya está Ya está, vale, ya está Ya no ha pasado nada Vale, lo tenemos ya todo listo Y vamos contra el Valencia Partido en casa y partido duro Sin duda ¿El Valencia cómo está? ¿Dónde está el Valencia? No lo he visto He pasado rápido y no lo he visto Asensio Asensio, pues Asensio Pues ya está Pues ya está, tío Pues Asensio Y ya está Y se acabó Sigo sin ver a Valencia No me dejan, tío Atacamos de nuevo Lo tenemos ahí No, no, no Corner Es Corner Es Corner Dolber la pone Fuera Sáquenle puerta No por dónde mandarme Whatsapp Madre mía Qué bien Dolber, gol Tío, a ver Pausa Pausa, vale Tranquilidad Quiero ver dónde está el Valencia Está octavo Pues octavo se va a quedar Porque vamos ganando ya 2 a 0, tío Madre mía, qué bien Hemos empezado muy bien, tío Hemos empezado muy, muy bien Y estamos ganando 2 a 0 Pero el partido no ha acabado Para bien, quepa Y ojo al contraataque Va Borja Es falta Va Borja Y es falta Vale Tío, es que no me dejan Ni de moverme, tío Va Dolberg Dolberg Solo gol Pero qué es esto, tío 3 a 0 Pero estamos destrozando al Valencia Pero por favor, suplentes ¿Qué os pasa? ¿Por qué sos tan buenos? De verdad, no lo entiendo, eh Son demasiado buenos, tío Son demasiado buenos, eh Tío, por favor ¿Cómo juegan, eh? Tío, 13 tiros, 6 a puerta Contra el Valencia Que es el Valencia, tío Que no es un equipo cualquiera Descanso 3 a 0 Con un gol de Asensi Y un doblete de Dolberg Brutal Brutal En serio, brutal Ese balón No sé yo No pasa nada No pasa nada Estamos 3 a 0 Corner para el Valencia Y gol Después de ahí unos rebotes Quinto gol de Montoya Lateral derecho Lateral derecho Martín Montoya Quinto gol Ah, pues muy bien Oye, muy bien Tengo que la pone Nada Ataca al Valencia Cuidado, cuidado Que tenemos el partido hecho Pero Con un gol de Valencia Se mete en el partido Para que para la falta Y seguimos 3 a 1 Venga, va Es Dolberg Dolberg Que la pone gol De No sé quién ha sido Ceballos Ceballos Montoya en propia Montoya no se vuelve La de antes Montoya no se vuelve La de antes Vallejo podría tener problemas Vallejo problemas Vallejo problemas Deja de hacer faltas Vallejo, tío Está liando que flipas Para que para de nuevo La falta, perfecto Y seguimos con este 3 a 0 Vamos a sacar Cuidado otra vez Con los rebotes Han estado ahí cerca de marcar Vamos a sacar a ¿Quién? Kovacic 5 Kovacic 5 Vamos a sacar a Marcos Llorente Kovacic 5 Me sorprende Me sorprende Bastante Vamos a quitar a Vinicius ¿No? Porque ha estado un poco Desaparecido Vinicius ¿No? Siempre suele aparecer y tal En este partido No ha parecido demasiado De eso De hecho vamos a quitar a Borja Que tiene tarjeta Y que Vinicius juegue de delantero Vale, he quitado a Borja Porque tiene tarjeta Y tampoco estaba haciendo Un gran partido Básicamente Vale, 4 a 1 4 a 1 Vamos a seguir Un par de jugadores aquí Para refrescar un poco El ataque Sobre todo ¿No? Y vamos a ver Que tal nos va con ellos Marcos Llorente Que va a actuar en el medio ¿No? Marcos Llorente Siempre lo suelo poner Como defensivo Pero ahora lo ha puesto Más adelantado Y bueno Pues habrá que ver Cómo funciona ¿No? Vale, teníamos ahí Una ocasión No hemos conseguido nada Y ahora es el Valencia Quien ataca Cuidado, cuidado Para Quepa de nuevo Quepa Muy buen partido de Quepa Muy buen partido de Quepa Lo está parando Todo, tío Solo ha metido ese gol Ahí Montoya Después de unos rebotes Una jugada un poco rara Pero el resto ha estado Muy bien, tío Falta Dupamecano En la frontal Y cuidado Va Parejo gol Parejo gol El primer gol de la temporada Raro, ¿no? Porque Parejo Parejo es un jugador Que suele marcar bastantes goles Sobre todo de falta Como esta que me ha metido a mí Bueno, pues 4-2 Después de ese gol De falta de Parejo Como decía Quepa ha hecho un grandísimo partido Lo está parando todo Pero le ha metido goles En Montoya Ahí un poco raro Y ahora Parejo De falta directa No es fácil No es fácil Parar esas Esas jugadas, ¿no? Pero el resto Sí que ha estado muy bien Quepa Y el equipo en general 4-2 a la Valencia Con los suplentes Me parece brutal Me parece brutal, tío Me parece brutal, tío Hemos conseguido un resultado Buenísimo Y una victoria Y unos tres puntos Muy importantes De este equipo suplente Que responde Y responde perfecto Vaya 25 partidos 22 victorias Dos embates Una sola derrota Números increíbles Y estamos A 12 Con un partido menos A 12 con un partido menos La liga está La liga está muy bien La liga está muy bien Está casi hecha Pero ese caso Hay que confirmarlo Hay que confirmarlo Y ahora tenemos otro partido Muy duro En este caso Contra Sevilla Y de nuevo en casa Hay que aprovechar Y hay que ganar Este tipo de partidos Venimos a ganar a Valencia Vamos a intentar ganar Otra vez Cristiano en el equipo De la semana Supongo que por el partido De la semana pasada Porque en este no ha jugado Entiendo que sí Y venga Vamos a hacer Venga Vamos a poner Veis ahí Sevilla Después el fin de semana Contra el español Y la próxima semana Contra el Totejan Vamos a cargar El equipo A El equipo A En el que no va a estar Gareth Bale De hecho Podría haber reservado Asensio para este partido Y haber puesto a Vinicius A Vinicius no A Lucas Con Vinicius Podría haber puesto a Lucas Con Vinicius Y reservar a A Marco Asensio Pero bueno Da igual Asensio Asensio puede con todo Tío Asensio da gusto Verlo tío No he cargado La táctica O si Creo que si Creo que si Porque las funciones De los jugadores Estaban bien puestas Creo que no he cargado Las tácticas Pero parece que si No lo se A ver voy a cargarla No tardo nada No tardo nada Y me aseguro Vale Corner Creo que Igual hay alguno Que no está bien Pero yo diría Que la mayoría Si Cargar táctica Bueno La hemos cargado De nuevo Por si acaso Vale Seguimos con el partido Tenemos un corner Y el Sevilla Que ha tirado ya Tres veces Y nosotros ninguna Va a ser la primera Esta Espero que sea la primera Y espero que sea gol Corner No ha sido gol Pero tenemos otra posibilidad Creo que la pone Nada La saca Sevilla La saca Sevilla Y cuidado Cuidado Vale Bien Bien Que bien la sacamos La sacamos muy bien Cristiano falta Van a enseñarnos la falta No Pues nada Falta Falta y lesión De Marco Asensio No 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 me lesiones A Asensio No me lesiones Como me lesiones A Asensio Hombre No Me lesionan A Marco Asensio Pues muy bien Voy a poner a Disco En banda Porque Es que a Ceballos En amarillo No lo voy a poner Puedo sacar a Vinicius Pero Vinicius Tampoco es que esté Muy cómodo En la derecha Problemas Problemas Vamos a jugar Vamos a jugar Como estamos jugando Con la suplente Y nos está yendo perfecto En este caso Vamos a jugar con Dolberg Y Benzema arriba Disco va a jugar Tirado a banda Lo voy a poner Es que no sé si ponerlo Como delantero interior O como organizador adelantado Realmente ahí lo que funciona Es un delantero interior No un organizador adelantado Pero es que Disco No es delantero interior Vamos a ver que tal va Vamos a volver al esquema De los dos puntas Que también nos está funcionando Con los suplentes Y a ver si Disco en la banda Se activa Porque en el centro No estaba Dolberg Marca otra vez Pero bueno Dolberg ¿Qué episodio estás haciendo? Un doblete antes Otro gol ahora Bueno, bueno, bueno Espectacular Espectacular Dolberg Muy buen rendimiento Tío De este jugador Me encanta Me encanta Tío Lo bien que está funcionando Vale, pues en el momento Ganamos con ese gol de Dolberg El Sevilla que ha empezado Muy fuerte Tirando tres veces Pero no ha vuelto a tirar ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Qué boca tan grande Tengo para hablar? Es increíble Vamos a ver Si marcamos otro gol Así para Calmar el partido ¿No? Ya con otro gol Relajamos un poco el partido ¿No? Y lo controlamos más Es Marcelo Es Marcelo el que avanza Gol de Cristiano Creo que sí Creo que ha sido Cristiano Ronaldo Lo que ha marcado el segundo No Gol impropia Pues parecía que había sido Cristiano Tío Pues nada Gol impropia del Sevilla Y van dos goles impropias En dos partidos el episodio Muy bien Oye Yo no me voy a quejar Yo no me voy a quejar De que se metan goles impropias Ni mucho menos Bueno El Sevilla que intenta salir No lo consigue O sí O si lo consigue No lo sé Cuidado que ataca Roba Carvajal Va a ser tarjeta Parecía limpia Incluso la falta Para De Gea Ahí Doble parada de De Gea Que salva Doble parada de De Gea Que salva Bien Bien Perfecto Vale Saca la Modric Ahí está Dolberg Dolberg Ha fallado delante de Rico Falla delante de Rico Dolberg Ojo No me lo esperaba No me lo esperaba Si es de Benzema Mira Pues todavía me la espero Pero de Dolberg Me la esperaba menos Gol de Pavón Que ha metido Ha metido un golazo Ahí en la frontal Bueno Espérate que de Sevilla Se mete en el partido Que Sevilla se mete en el partido Ojo la jugada Benzema marca El 3 a 1 ¿Ha sido Benzema? No Ha sido Dolberg Ostia Pensaba que había sido Benzema Pero Dolberg ¿Qué te pasa? Cuatro goles en dos partidos Pero bueno Dolberg Pero bueno Dolberg Madre mía Si es que Nos ha venido hasta bien La lesión de Asensio No, no, no Una lesión nunca viene bien A no ser que sea la de Bale Es la vida real Pero normalmente No viene bien una lesión nunca Bueno Isco Está claro que no está funcionando La banda Tampoco está funcionando En el centro Isco no está funcionando En ningún sitio Vamos a ser sinceros Isco no está funcionando En ningún sitio Pero voy a quitar a Kroos Que tiene amarilla Y voy a sacar a Vinicio Porque Dime toquen saco Si no Es que a quien saco El señor aquí en la banda Vinicio de organizador No, Vinicio es delantero interior Quiero mirar un momento Vale, creo que así está mejor Sé que Cristiano Es extremo izquierdo De toda la vida Pero es que Estamos en una situación De riesgo Bale se ha lesionado Asensio se ha lesionado En el partido Y Lucas no está en el banquillo Así que Nos toca poner A Cristiano En la banda derecha Y el último cambio Va a ser de Ramos Que estoy viendo que está Bastante cansado Vamos a sacar a Nacho Nacho que por cierto No está jugando de central Está jugando de lateral Pero en este partido Pues sí que Sí que va a pasar al centro Vale, 3 a 1 estamos No podemos desaprovechar Esta ventaja que tenemos De dos goles Está claro que no Está claro que no Podemos desaprovechar esto Corner para Sevilla No marca Le va a poner otra vez Es corner de nuevo Es corner de nuevo Vamos a ver La va a poner Corner Bueno pues entre corner Y corner Está perdiendo el tiempo Y no está marcando goles Cuidado de nuevo Cuidado, cuidado Para De Gea De Gea de verdad El mejor fichaje Que hemos hecho Cristiano No, Cristiano nada Ha acabado la jugada Pues vale Pues muy bien Quedan 5 para el final Yo creo que lo tenemos ahí Vale, nos hemos metido Ya en el 90 directamente Ataca el Sevilla Para De Gea de nuevo Y salimos a ataque Con Marcelo Y con nadie más Porque acaba la jugada Estamos 3 a 1 Y estamos que vamos a ganar Tenemos ahí el corner final Con Marcelo Marcelo que lo vuelve a poner Y final del partido Dolberg ha estado sensacional No hace falta Que me lo digan Lo hemos visto aquí todos Doblete de Dolberg Y un gol en propia de Carole Que nos dan 3 puntos más En la liga Una liga que tenemos Muy ganada Es una liga que tenemos Muy ganada Dos meses Asensio No jodas tío No me jodas tío Dos meses de lesión Asensio En serio En serio En serio En serio Marco Dos meses Dos meses Y estamos en febrero Va a llegar para Para mayo Va a llegar para mayo Premio para Cano Manager del mes O que Efectivamente Manager del mes Y Asensio Jugador del mes Asensio Jugador del mes Y se lesiona Que suerte no Que suerte ha tenido El chaval Vaya tela Bueno aquí veis que De los 6 meses Que van Entre ellos Me he llevado yo El jugador del mes Uno Uno Cristiano Y el último Que acabáis a ver De Marco Asensio Grado de confianza Directiva Informe aquí De no se quien Ya lo veremos No Ya lo veremos No Los informes estos La verdad Igual con un equipo Más pequeño Si que me interesaría Pero somos el Madrid Y nosotros vamos Hacer nuestro juego No vamos a pensar En el rival Yo creo que no hay que pensar En eso Si acaso partidos Así puntuales Como por ejemplo La Supercopa Que si pensamos en el rival Si que pusimos A Casemiro Pensando en frenar Un poco el ataque del Barça Pero quitando momentos puntuales Casi nunca nos vamos a fijar En el rival Partido contra el Español Último partido del episodio Y último partido Antes de esa vuelta Contra el Tottenham Que veremos Que veremos en el próximo episodio Y que veremos Si la pasamos Y vamos a Cargar Oye tío Yo no había guardado La convocatoria Se ve que no No lo que había guardado Era la táctica Si lo que había guardado Era la táctica Y no la convocatoria Mal por mi parte Bastante mal por mi parte Pero bueno A ver Vamos a hacerlo en un momento Ceballos entra aquí Casemiro Voy a poner por aquí Por cross Y vamos a poner La Pomencano en el once Y creo que no falta Nadie más Vinicius aquí en el Banquillo Vale Yo creo que La convocatoria es esta Vale Vamos a guardar la convocatoria Vale Para no tener que estar Haciéndola cada partido Y ahora con la convocatoria Guardada Vamos a poner A Vinicius aquí Para Asensio Que está lesionado Y en el banquillo Vamos a poner a Cristiano Porque yo creo que Cristiano puede revolucionar Más un partido Que Benzema Sinceramente Sinceramente Vale Creo que no estoy diciendo Ninguna locura Creo que Cristiano Puede ser más Efectivo ¿No? En ese sentido Vale La táctica Está guardada Pues no lo sé No lo sé Yo he cargado La táctica B La táctica B Que no se ha guardado Lo de Teo y Kepa Que he guardado antes No me preguntéis Por qué El resto Creo que está bien ¿No? Upamecano Es defensa con toque Nacho es lateral Vale Pues vamos a guardar De nuevo la táctica A ver si le apetece ¿Te guardas? Confirmar Debería estar guardada Vale Pues con este once Con el once de suplente Ese que ha reventado Antes al Valencia Nos vamos a enfrentar Al español Español Que no nos debería De crear muchos problemas Sinceramente No debería ser un problema Este partido Ni mucho menos Después de haber ganado Al Valencia Vinicius Que casi la mete Casi la mete Vinicius En esa primera ocasión Que ha tenido Ojo que la tenemos de nuevo Vinicius la tiene Y el rebote Lo marca Dolberg Fuera de juego Dolberg madre mía Iba marcando su quinto gol En tres partidos Iba marcando su quinto gol En tres partidos No lo ha marcado Pero puede llegar Puede llegar Madre mía Que golazo de Kovacic ¿No? Golazo de Mateo Kovacic Que nos da De momento ventaja En el marcador Nueve tiros Cuatro a puerta Estamos destrozando Al español Tío La formación suplente De verdad Que maravilla Por favor Gol de Dolberg Gol de Dolberg Y van cinco En tres partidos Gol de Dolberg Y van cinco En tres partidos Madre mía Que locura Que locura Y la vuelve a poner Y vuelve a marcar Kovacic Madre mía Madre mía Por favor Que partido Que partido 0-3 Como está pillando Al español Míralo Pero es que sigue Pero es que sigue La fiesta Gol de Borja Madre mía Por favor 0-4 Pero bueno Por favor ¿Pero qué es esto? Bueno 0-4 Y un gol en fuera de juego Es que es una locura Esto Es una locura Tenemos falta a favor Gol Gol de Vinicius 0-5 Minuto 39 0-5 Minuto 39 Y seguimos Y seguimos Pero bueno Pero por favor Pero por favor ¿Qué le pasa al español? ¿Qué le pasa al español? Que ha marcado Lucas Vázquez 0-6 ¿Qué le pasa al español? ¿Qué le pasa al español? Tío ¿Qué le pasa al español? Que les hemos metido 6 6 en la primera parte 6 en la primera parte Solo ha faltado por marcar De los de arriba Ceballos Ceballos Tío ha marcado Kova Cic 2 Dolberg Borja Vinicius Y Lucas 12 tiros a puerta 6 goles Hemos metido la mitad de tiros La mitad de los tiros Que hemos tirado Los hemos metido Bueno La mitad de los tiros a puerta Quiero decir Bueno Segunda parte Yo entiendo Que el equipo ya No va a crear tantas ocasiones ¿No? Y si las crea Pues nada Pues que las cree Yo no voy a No voy a decirle a los jugadores Que pierdan tiempo ni nada Porque después no van a jugar En la Champions En la Champions Tendrán unos minutos Algunos Pero poco más Gol Gol de Dolberg Gol de Dolberg Y van 15 Y 7 en este partido 7-0 O 0-7 Como queráis Decirlo Es que no sé No sé qué decir Es que no sé qué decir Es que esto es una locura Tío Es una locura Y otra vez que Otra vez que intentaba aprovechar Y el rebote Ha sido fuera de juego Pero si no fuera de juego Es igual Si no fuera de juego Es igual Hay alguien que la pone Quepa Ojo que falla Opa Mecano Ha hecho falta Y es falta para el español El equipo está perfectamente Evidentemente Con el partido que están haciendo Como para no estar así Con las valoraciones ¿No? No sé No sé qué hacer sinceramente Podría hacer algún cambio Pero es que tampoco Podría sacar a Marcos Llorente aquí Por ejemplo Por un Pa Mecano Que está algo cansado Tampoco está haciendo Muy buen partido Y que Marcos Llorente Se vaya acostumbrando A jugar como central Pero es que yo no tocaría Nada más Es que el equipo Está perfecto tío Es que el equipo Está perfecto Es que 0-7 Al español Con el equipo suplente No lo olvidéis No lo olvidéis tío Es que estoy por poner Al equipo suplente En los partidos importantes En serio tío Estoy por ponerlo En los partidos importantes Y es que mirad Lo que hacen Mirad lo que hacen Que le acaban de cascar 7 al español Antes le han metido 4 al Valencia Y se tiene que lesionar Kovacic Es que a mí Si no me joden No están contentos Tío Oye La racha de lesiones Ya se está alargando Ya se está alargando Sé que lo mejor Sería poner a Isco Para seguir así Con la locura Pero Isco Lo quiero mantener Para el siguiente partido Que ya hemos perdido A Bale Ya hemos perdido A Asensio Y acabamos de perder A Kovacic No quiero perder también A Isco Prefiero perder A Casemiro Bueno El español que ataca El español que marca El gol del honor El gol del honor 1-7 Y justo después de la lesión De Mateo Kovacic Kovacic que ha hecho un partidazo Ha metido 2 goles Y tenía una valoración muy alta Tenía 9 de valoración Si no me equivoco Sigue atacando al español No consigue nada Pitido final Y 1-7 Es el resultado final Escándalo Esto es un escándalo Esto es un maldito escándalo 1-7 Es que esto es Digamos lo que nos faltaba Para decir Para decir al mundo Somos Invencibles Y vamos a ganar el triplete Lo vamos a ganar Todo Es que Todo Es que podemos hacer el sextete Podemos hacer el sextete Realmente Realmente Podríamos hacerlo Podríamos Podríamos hacerlo Perfectamente Hemos ganado la Supercopa de España Hemos ganado la Supercopa de Europa Hemos ganado el Mundial y todo el club Estamos en la final de Copa Estamos primeros con muchísima ventaja en Liga Y estamos en octavos de Champions Con un pie en cuartos Realmente El sextete se puede venir Veremos En próximos episodios Si sigue siendo así Espero que os haya gustado este Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!